Señor Pina. Con su venia excelentísimo, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted recuerda si las diligencias que incoaron, o el atestado que incoaron por estas lesiones que usted ha sufrido, las incoaron por un delito de atentado a la gente de la autoridad? No. ¿No lo recuerda? No, digo que no, que no fueron por un atentado. Eran diligentes informativas dirigidas al juzgado. ¿Y ustedes no hicieron una diligencia, la número 7-6-8-6-7-2 del 2017, que el instructor era el TIP 9.267 y en las que significaban que las presentes son instruidas por un delito de atentado a gente de la autoridad, ocurrido hoy entre las 9.35 y las 13 horas? Nosotros, en relación a ese atestado, sobre el 25 de octubre, se hicieron unas ampliatorias en relación a ese atentado, de esta persona que portaba el casco. Pero yo le pregunto si… ¿A usted le consta que se hizo esta diligencia? Esta diligencia es a las 14.30 horas. No, las diligencias que yo le he atestado, que hacemos el día 20 de septiembre, son diligentes informativas, haciendo una cronología de los hechos sucedidos. Y le pregunto, ¿en esa diligencia informativa de las 14.30 horas del 20 de septiembre, el delito que se imputa a las personas que les han lesionado es, como no podía ser de otra forma, un delito de atentado a gente de la autoridad? No. ¿Está usted completamente seguro? Sí. Es que tengo aquí la… Le ha respondido que no, señor Letrago. Le ha respondido que no. Bien, pues entonces, en este caso, al amparo del artículo 729.3, incorpora las actuaciones, las diligencias… Vamos a ver, ¿cuál es el significado de esa diligencia? ¿En qué enriquece el material probatorio de lo que estamos decidiendo en esta causa el que usted contraste la calificación jurídica que usted dice que se hizo y que el agente dice que no se hizo, de si era atentado o no era atentado, respecto a los hechos que estamos enjuiciendo? No, porque perfectamente la persona que instruye estas diligencias las podía haber incuado por un delito de sedición. ¿Perdone? Que perfectamente, después de lo que ha descrito, de lo que se describe aquí, la persona que incua estas diligencias, y que él me dice, me niega que sea así, podía haberlas incuado no por un delito de atentado, sino por un delito de sedición. ¿Usted cree que vamos a discutir en el momento en el que se hace un atestado la corrección de la calificación jurídica? La calificación jurídica que hace el agente de la autoridad que remite al juez o que remite al fiscal o que remite a su superior jerárquico. ¿Usted cree que vamos a discutir si es correcto que haya dicho que es atentado, que simplemente son lesiones leves, que no, que es sedición? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Usted se va en paralelo, perdone, perdone, se va en paralelo respecto a los hechos que estamos enjuiciando. Eso habrá dado lugar a otras diligencias y, en consecuencia, no hay nada que discutir sobre si acertó o no acertó el declarante en la calificación jurídica de los hechos. Fíjese que no son dos cosas. Una, mi intención al hacer la pregunta la he puesto de manifiesto. Si la sala me dice que para la sala no tiene trascendencia… Ya se lo ha dicho, la sala ya se lo ha dicho. Lo que pasa es que el testigo, que está juramentado a decir verdad, niega… Porque se ha equivocado en la calificación jurídica. ¿Quiere usted abrir unas diligencias? Yo quiero poner de manifiesto que por dos veces le he hecho la pregunta y que ha manifestado rotundamente que lo que yo estoy diciendo no era cierto. Y tengo el documento que lo acredita. Y la ley es muy clara, 721. Otra cosa es que el tribunal considera que no es necesario. Pero, mire, señor Pina, no es que es así, no soy yo, es la sala la que considera que no se puede incoar unas diligencias para ver si el declarante ha incurrido en falso testimonio porque se ha confundido, si se ha confundido en la calificación jurídica o si ha hecho o no ha hecho ese atestado, que ese es otro tema. ¿Quién le ha dicho que no lo ha hecho? Señoría, no pretendo incoar unas diligencias. Según mi medida, esta opinión, el 729.3, lo que permite… Permítame solo… 15 segundos, le pido, por favor, señor. En mi modesta opinión, la ley de ritos, cuando prevé… No hable de ley de ritos. Es un insulto. Es un insulto a los procesalistas hablar de ley de ritos. La ley de enjuiciamiento criminal. La ley de enjuiciamiento criminal permite poner de manifiesto que un testigo ha faltado a la verdad. Pero el tribunal valora… Pero es simplemente para la valoración de la… La alteración de la verdad en qué la cifra usted. ¿Qué, perdón? ¿En qué cifra usted la alteración de la verdad? En que esta persona niega que se haya confeccionado un atestado por atentado a la agencia de autoridad. Que para mí es importante. Que él haya confeccionado el atestado y que le haya dado la etiqueta jurídica a la que usted se está refiriendo. Entonces, no tiene ningún sentido y quédese con ese documento que no enriquece el material probatorio que tiene que valorar la sala. Pues no insisto en el particular. Perdón, diga, señor. La palabra, señor, si me concede la venia. Las dirigencias a las que se refiere el letrado están en la causa. Están incorporadas al procedimiento, concretamente en la pieza separada 10, atestado 12, en la Guardia Civil, tomo tercero, parte primera, anexo segundo. Folios, 206 y siguientes. No tiene sentido incorporarlas ahora. Están ahí. Bueno, pues no las incorporo. Este es el tema, señor Pina. Pues entonces, gracias, señor fiscal, por la referencia, que la sala la podrá ver por sí. Y la última pregunta que le hago. Mire, usted ha calificado la actitud de los manifestantes como muy violenta. Y le pregunto, con esta actitud muy violenta usted ha relatado puñetazos y patadas. ¿Usted solo sufrió una lesión en el primer dedo de la mano izquierda? ¿El primer dedo es este, el meñique? El primer dedo. El primero. Así es. ¿Y puede usted relatar a la sala cómo se produjo, si lo recuerda, la lesión en el dedo? Así es ya. Es en la parte final ya del operativo, cuando la GRS y ARRO consiguen ganar la puerta del parking para sacar a la comitiva y a la persona detenida. Es cuando la masa ve que hay movimiento policial y es cuando intenta superar la línea policial. Ténganme en cuenta que los efectivos de seguridad ciudadana no tenemos ni la preparación ni la formación en orden público. Somos seguridad ciudadana. Le he preguntado una cosa muy concreta. Si puede usted describir cómo se hizo, si lo recuerda, porque a lo mejor se lo hizo con un golpe, sin querer. No lo sé, si sabe usted cómo se hizo la lesión. Si alguna de las personas a querer superar la línea policial, me empujaron y al intentar pararlo, lo que hace con el cuerpo es que te bloquea el dedo hacia la parte de atrás. Al intentar parar a un manifestante. ¿No es fruto de un puñetazo o de una patada? No, en este caso no. Pues muchas gracias. No hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Pues, caballero, si puede usted marchar y le pide a la sala disculpas por el retraso. Gracias. 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 Gracias.